Vamos entonces a hacer una pequeña intro, un proyecto nuevo desde cero para repasar los conceptos básicos, meter una lazy column y hacer algo parecido a lo que venía pidiendo en el segundo ejercicio, que el siguiente voy a pedir otro como ese también, de una lista a la compra, y lo vamos a ampliar haciendo cositas con ese a partir de ahí. Y ahora la idea será meterse ya a ViewModels, que será el siguiente paso, y será el manejo de estado, lo importante de este trimestre, ya con eso. Entonces, bueno, nada, sigo con mi application, porque la voy a hacer de cualquier cosa, ahora vemos de qué hacemos. Pero voy a hacer una así para que nos entendamos, esto la voy a cerrar, aunque luego igual tengo que revisar alguna cosa, que me acuerde cómo hago. Cuando salga esta flecha por aquí, ahora no la voy a hacer, pero veis, está saliendo ahora para el último parche de la última versión de Android Studio, ¿no? Suele aparecer una flechita amarilla para indicarnos cuándo se puede actualizar el IDE, que siempre está bien tenerlo actualizado. Partiendo de eso, también comentaré, porque alguna gente estaba teniendo problemas con las librerías, las últimas dependencias, que yo suelo mantenerlas actualizadas. ¿Cuándo cargue esto ahora? Y nos las deja actualizar solas. Esto creo que ya lo hice alguna vez, creo que ya lo grabé, pero bueno, que suene. Entonces actualizo esta, 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 la de Material, por ejemplo, la 3.1. Y luego, todas estas de aquí me dicen que puedo, que hay una nueva versión de esta librería, ¿no? Más nueva que la 1.2.0. Está disponible la 1.3.3. Yo podría ponerle directamente aquí 1.3.3, pero ¿por qué estamos usando la 1.2.0? Tenemos la referencia a esta variable. Esta variable está definida en el otro Bill Gravel. Y aquí vemos que coincide porque el mensaje nos hablaba de la 1.2.0. Entonces esta la podemos actualizar a la 1.3.3. Hay algún detalle más, como por ejemplo, que esto ya es más difícil de saber, pero ya hay que buscar sobre la versión de Kotlin, por ejemplo. Si buscamos, veréis que la última versión de Kotlin ya es la 8, por ejemplo. Pero para poder usar la 8 ya aquí pueden aparecer otros mensajes de error. No sé si probar a verlo. Que tiene que ser coherente en la versión de compilación de Kotlin, de Compose, ¿vale? Que esta no la recuerdo, podemos verlo. Que sería Kotlin, Compose, Compiler. Y nos contará por aquí seguramente que la última es la 1.4.2, ¿vale? Y si hacemos clic aquí, esta que tiene soporte para Kotlin 8.10. Vamos a intentar poner eso, las últimas versiones, a ver qué pasa. Entonces tendríamos 1.4.2 por aquí. 1.4.2 por aquí. 1.8.10, que antes puse la 1.8.0. Pues podemos probar con la 1.8.10. Y a ver si esto tira. Y probablemente me haga, me pida que actualice también la versión de Gravel. Pero vamos a ver qué pasa. Y más o menos esto, el problema es tenerlo sincronizado con la versión del JDK, la de Java, y con la versión de Gravel, que por defecto creo que nos monta la 7.5 y se puede poner ya la 7.6. Vamos a ver qué pasa en este caso. Vale, esto lo tenemos. Nos sale lo de RAM, esto a menudo, de ejecutar migraciones en Kotlin. Al actualizar la versión de Kotlin te pregunta si quieres actualizar para si hay alguna migración en tu código. Claro, el proyecto no está limpio. No está de más decirle que sí, pero va a decir que está todo el día. Y en este caso ha tirado sin mayor problema. No sé si es la versión... depende del sitio. En algunos casos puede dar problema. Con alguno de mis proyectos creo que se pide necesariamente tener aquí la versión de Gravel, la 7.6, que es la última. No sé por qué ahora aquí no. Y también es interesante ver, en algunos casos también, si da algún problema de JDK. A ver, si me tiene un problema, como siempre, pues que manden el foro. La versión aquí, vale. La 11 es la que menos problemas da. Hay problemas con la 8 en una dirección o la 19, que es la última que la estoy usando en otro caso. Con la 11 parece que va a seguir bien siempre. Entonces, bueno, en este caso nos vale. Podríamos actualizar también esto a la 7.6. Ahora ya para no perder el tiempo, pues de eso paso. Una cosa que sí que... Vale, comentábamos por aquí el cómo cambiar el nombre de un proyecto. Vamos a intentar hacerlo un momento. A ver, así de memoria, yo la verdad es que no sé exactamente qué pasos obligatorios y cuáles no. Pero me recorro todos los ficheros de configuración y le cambio un poco, por ejemplo, aquí. Project name, pues my application, a lo que sea. Vamos a decirle ahora, pues, proyecto prueba, por ejemplo. Voy a copiar este nombre y lo voy a usar en todos los sitios donde haga referencia a my application. Aquí local property es nada. Esto no tiene... me parece nada. Esto es la configuración de Gradle nada. Esto nada. Los build entiendo que... creo que no, que aquí tampoco debería... aquí. Bueno, esto no, esto es el nombre del proyecto. Sería razonable el namespace también cambiarlo, pero esto es el nombre del paquete. Creo que ese no haría falta. Application ID es el nombre del paquete. Bueno, por coherencia, tampoco estaría de más cambiarlo aquí, cambiarlo aquí, aunque los nombres de paquetes van en minúsculas. Ya digo, no todos estos pasos van a ser necesarios, pero como tampoco lo tengo tan claro como para... que tampoco entiendo por qué es tan difícil cambiarle el nombre a este. Aquí sí que Project my application tenemos que cambiarle el nombre, pero no... aquí no sale ninguna referencia a eso. Vale, probablemente en el manifestada haya que tocar algo. El manifesto, sintiendo que algún lado tiene... vale, esto es ya la etiqueta. Esto realmente tampoco es propiamente el nombre del proyecto, pero por coherencia aquí hace una referencia al nombre de la app. Entonces también sería razonable que aquí también lo cambiáramos en strings. Proyecto prueba, vale, el nombre de la app. El theme, también my application, podríamos refactorizarlo también para que se llamara con el nuevo nombre. Estos pasos no deberían ser necesarios, no es estrictamente el nombre del proyecto, pero bueno. Proyecto prueba, refactorizo, vale, y ahora el estilo también es proyecto prueba. La etiqueta proyecto prueba, vale, está todo bien en tema, tengo proyecto prueba, bien. Código Java no debería tener que ver, me quedaría tocar los metadatos. Entonces, ¿qué suelo hacer yo aquí? En este caso hago estos cambios dentro, cambio, y ahora nos venimos al proyecto en el navegador, en el explorador de ficheros, quiero decir, perdón. Que lo tengo aquí, my application, vale, bueno, le podemos cambiar el nombre ya aquí, a la carpeta también. Rename, tengo Windows en inglés aquí, vale, entramos dentro, Gradle, y ahora, yo creo que todos estos los vimos, pero no está de más aquí abrir con un editor y revisar que esté, que ficheros, que algunos de estos ficheros no tengan alguna referencia. Sí, aquí ya quedó cambiado, esto nada, esto nada, esto nada, no, por aquí nada, esto es todo fuera, vale, y Gradle, el punto idea, nos lo soleamos poder cargar y ya estaba. Me falta algo, me falta, aquí están los ficheros ocultos a la vista, view, sí, tengo la sensación de que me falta, no había un fichero .iml por algún lado. Bueno, yo creo que esto nos lo podemos cargar y con recargar, y ahora ya lo generaría de nuevo desde cero, el punto idea son los metadatos, vamos a probar, a ver si así lo ha cambiado de nombre. Ah, claro, lógicamente no lo detecta, que está buscando my application, vamos a abrir entonces el nuevo proyecto, que ahora se llama proyecto prueba, ok, y ya aparece como proyecto prueba, por ahora parece que va bien. La clase es, sobre todo, cambiar la carpeta, cambiar el nombre de la carpeta, borrar el punto idea para que genere de nuevo el proyecto, y el cambio que hice al principio de todo, ahora vemos en que fichero era cuando acabo de cargar esto. Vale, entonces decía aquí el Gradle, el settings Gradle, que habíamos cambiado, sí, esto. Este sí que creo que es relevante, el nombre del root project, vale. Entonces yo creo que la cosa es, lo más básico, el que quiera que haga pruebas, yo por si acaso ya hago todo este cambio, ya refactorizo y tal, incluso, incluso quedaría cambiarle el nombre aquí al paquete. Vale, que ahora sigue siendo paquete con example my application, pero bueno, ya sabemos, aquí nada, refactorizamos, cambiamos nombre y el paquete le apoyamos como los de la gana, no tiene que corresponderse con el proyecto. Normalmente sabemos que los paquetes tienen un formato así, lo que sea, como la web de la empresa al revés, nombre de la empresa, punto, nombre del proyecto, o incluso con más capas, área, lo que sea. Vale, entonces parece que cambió de nombre y que todo bien, entiendo, incluso si ejecutásemos, seguramente arriba de todo, bueno, no, lo que pasa es que en compose no nos mete automáticamente todo. Vale, entonces tampoco vamos a apreciar nada. Me refiero, porque en otros hace ya referencia desde el código al string que cambié antes, que cambié, lo que pasa es que como dice, accedí con control click, pero aquí no había un, no, ¿dónde estoy? Res, values, strings, xml, no, a esto. El app name también lo cambié antes que accedí aquí desde el manifesto. Entonces parece que ya quedó bien cambiado, con eso llegaría, también la ha sido teniendo este ordenador, no sé por qué, el emulador funciona y nada. Y lo que decía, bueno, por hacer la prueba, ya que estamos, y al final casi dejo este vídeo separado y ya lo de si meternos en contenido lo vemos ahora, y esto no sé, aquí pasan, hay errores extraños que solo me pasan en este ordenador. A ver, no se puede detectar el venario del ADB settings, voy a copiar esto aquí para algún lado y voy a buscar esto. Dice que, extended controls, settings, general tab, a ver, extend, no veo lo de extended controls, accedí yo a donde no debo. Ah, no, es que es, ah, accedí a settings, pero no, extended, ah, esto es del emulador, se refiere aquí, extended controls, debe ser esto. No estoy seguro, ya lo buscaré. Y aparte esto va, ya se está quedando pillado. Bueno, esto es, ah, sí, extended controls es aquí, vale, en los puntos, en el emulador, si queremos manejar cosas como la cámara, inputs externos con los que reaccionar, que a ver si pudiésemos ver algo de eso también, location, estaría bien la API de Google, y aquí dice que, general tab, general tab, settings, no, settings, settings, general, use detected ADB location, que no lo veo. Enable, eh. Pues, pues no me aparece esta opción. Así que, no sé. Bueno, parece que funciona igual, así que, a ver. No, ahora sí. Ah, no, no, pero abrió, no abrió este, no abrió el proyecto nuevo. A ver, vamos a ver si ejecuta. Pues tenemos un problemilla aquí, a ver, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Nada, no hay código, no hay salgo de código. Imposible instancia de actividad component info, class not found, ah, class not found exception, esto suele ser problema de algo del main, alguna cosita de biliar, ah, fijaos, proyecto prueba main activity. Sí que refactoricé en un sitio el nombre del paquete, pero no cambié el nombre del paquete, cuidado con esto, algo me quedó aquí mal, ¿ves? No está de más probar, también. Eh, parches a esto, pues lo más rápido, como está buscando esto, será cambiar el nombre del paquete aquí, y al carajo. Vamos a ver, eh, en todos, my application, lo voy a cambiar por proyecto prueba, que es el que me dice aquí. Y yo creo que con esto deberíamos poder arreglar, a ver, vamos a probar una vez más. Parece que tira, eh, esto no se está de antes, no, esto es que está, dice, esperando que esto es que de la RAM. Está lanzando y está instalando todavía, esperamos. El wait, esto estaba por encima, yo creo que está cargando. Esto, a ver, conectando, vale, uy, pero no da error. No sé si será, a ver, vamos a cerrar aquí, vamos a, ahora. Aquí ya es algo de, esto ya puede ser del emulador, eh, igual hay que resetear algo. A ver, responde, responde, aquí parece que no tiene nada, vamos una vez más. Bueno, ahí salió algo, ¿qué pasó? No. Vamos a hacer un intento más, a veces hay que insistirle. Pues no, algo tengo mal todavía, pero no da error. El proyecto, proyecto keeps stopping, vale, por lo menos ahora me salió un recurso, falló al llamarlo proyecto, sigue sin encontrar la clase, sigue sin encontrar la clase, mainactivity, a ver, esto es alguna tontería. Vamos a ver, mainactivity.kt, proyecto prueba, el paquete aquí parece que está correcto, ¿no? Es proyecto prueba, a no ser que lo haya escrito, ah, la P mayúscula, la P mayúscula. Vale, el paquete está bien, es en, debió ser en el manifesto, algún sitio donde lo cambié antes. ¿Dónde cambié yo esto? Vale, aquí no la está encontrando. Aquí no la está encontrando. En la activity tiene que estar aquí, en la activity referenciada dentro de la application, esta de aquí. Esta es la principal, por algún motivo la estaba buscando de otra manera. Yo creo que es esto. Esta ahora ya me tiene salido, la clave era más bien esto que lo otro, eh, que lo del paquete, pero ya de paso lo hice. A ver, estas pejaditas que ahora parece una liada, pero bueno, si al final, si tenéis que cambiar el nombre habitualmente, pues ya vais haciendo los pasos directamente y ya sí que te sale. Son dos tonterías, al final es darse cuenta de esto, eh. Ya se van fichando a fuerza de práctica. Yo creo que de esta ya sí. Ahí estamos, vale. Hello Android, vale, ejecutó bien. Y ya tenemos el nombre que queramos. Ok, eh, vale, ¿qué más? Nada, bueno, antes de nada, rápido por probar lo que os comento de que la última, esto también aquí, por tema de actualización, en algún caso. Hay algún proyecto mío que, ahora no me acuerdo cuál es el problema. Creo que era en el de estado, el de ejemplos de estado, no sé cómo lo tengo configurado, pero creo que os pide cambiar esto al 7.6, eh. Hay un error que sale a veces al descargarlo, que si a alguien le pasa puede probar esto. La última versión es la 7.6 de Gradle. Y se puede sincronizar, va a ponerse a descargar la nueva versión de Gradle. Creo que es porque uso el JDK 19, Java 19. Java 19 creo que requiere utilizar la Gradle 7.6. Ya digo, todo esto no es necesario, eh, con la versión básica para hacer un proyecto desde cero podría valer lo único. Pero bueno, que suene, porque si estáis toqueteando con los míos, a veces hay que meter alguna dependencia mayores o algo. Bueno, con esto parece que tenemos todo autorizado lo último. Hay un detalle también, que hay un error, por cierto, también típico, si a alguien le sale, que es con las fechas. No sé si te hablaste con el local date. Local date me parece que a veces requiere la app 26. Hay un problema que les habla. Pasó mucha gente con mi código, con el de... Con el de lazy column, que lo... Que no sé si... Ah, bueno, esto sí, que no sé si visteis que lo tengo... Que lo subí ya, mi instrucción también. No sé si le echaste un ojo tú, que... Aquí, ¿no? Proyecto UI de chat. En este, yo creo que tuve que... Ahí había un mensaje de error que me pedía la app 26, creo que por algo de lo que hago con... Por trabajar con local date. Lo podemos ver aquí, la app mínima, que la subí a la app 26, yo. Por algún motivo. Y creo que es algo que tiene que ver con el uso de... De... Creo que... ¿Dónde me metí? Ah, sí. Con el... Pa, 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 pa... ¿Dónde es tema de fechas? ¿Lo manejo? Bueno, no, ya desde el... Desde data. Por partir de un sitio. Que también no nos liemos con esto. Que la forma más sencilla de gestionar aquí era con una lista de mensajes sin más, ¿vale? Que podéis copiar la... Se puede copiar la mía. Creo que puedo usar el formate de esto. Yo utilizo... Entiendo que ya sabemos, lo comentamos alguna vez, o en otros módulos, que no sé si os suena, ¿no? Yo estoy usando el tipo local daytime. El recomendado en Java para manejar fechas y horas. Porque está daytime más seca sin el local, que es de la primera versión de Java y que está un poco obsoleto. ¿Nos suena esto? No sé si lo hemos comentado, ¿sí, no? Vale. También es lo de las pocas cosas que vimos antes de que marcharan, ¿no? Vale. Es una... Nada, un detalle. No sé si tiene... Ahora no me acuerdo exactamente qué problema daba. Pero bueno, que si a alguien le da un problema algo relacionado con el time y habla de APIs es por algo de eso. Que la API 24 por algún motivo... Que me parece extraño, porque debería tener más que ver esto con el J de camas que con el SDK de Android. Pero bueno. Y esto yo lo uso, tiene que ver con... ¿Qué iba a decir de esto? Me vino algo a la cabeza de lo de... Para ver... Para mostrar las... Las imágenes... No sé qué iba a decir. Se me fue. Para mostrar las imágenes de esto. Bueno, ¿qué tenéis aquí? Ah, vale, sí. No, ya sé lo que iba a decir. Que en el item... Cuando cargamos cada uno de los mensajes de la lista... Dejé aquí un comentario, ¿vale? Con un artículo que explica sobre esto. Java 8 y cómo formatear una local daytime. ¿Vale? Que el MK John este tiene artículos muy buenos sobre Java en general. A ver, al final estoy usando una clase... Esta clase es de Java. Aunque lo estemos haciendo desde Kotlin. Estamos haciendo referencia a la API de Java. Y aplica todo lo mismo. Bueno, y aquí me quedo como todo. Que aquí es donde me mando un mensaje. Solacito lo hizo desde cero. Aquí esto es un artículo de Flutter que me pareció interesante. Que explicaba lo de hacer esto. Lo de... Yesterday y Wednesday, ¿no? El cálculo del tiempo que ha pasado desde el mensaje. Y lo que pasa es que está hecho para Flutter con Dart. Dart es el lenguaje que usa Platter, recordamos, ¿no? Para hacer aplicaciones híbridas. Al final es también parecido. Y bueno, pues esto es un ejemplo típico de... A que hay más versiones, creo, ¿eh? Encontré haciendo una búsqueda por ahí de esto, tipo... ¿WhatsApp implementado en Compose? ¿Hay alguna versión? Sí, pues... Aunque esté muy compleja y no es lo que queremos nosotros. Y vamos a buscar justo lo que es en medio del código. Bueno, investigar estas cosas. O desde un lenguaje, convertirlo a otro lenguaje. Pues esto es el día a día realmente de la programación. No te pones a hacerlo necesariamente desde cero. Buscas que hay por ahí. Lees código, aunque sea en otro lenguaje que no controlas. Pero sabes lo suficiente para interpretarlo. Y lo rehaces en el tuyo. Entonces lo dejé ahí como un to-do posible. Aunque tu función también... Estaba bastante... Lo que tenía bastante currado. De todas maneras no hacía... Bueno, no es tan completa como esta. Vale, lo vemos. Decía por lo demás aquí... Nada, esto actualizó ya, ¿no? Sí, nada. No nos da ningún problema, me parece. Actualizó la 7.6 sin problema. Nada. Lo único, eso. Tened en cuenta cualquier problema en esta línea. Se manda a captura un hilo del foro y lo hablamos. Pero nada, que lo único... El único otro aspecto, además de los que hemos visto, que hay que tener en cuenta, insisto, sería el de... La configuración de Gradle en Settings. Que si esto abre, que ya es mucho pedir. Vale, en Settings podemos buscar por Gradle y en IS. Cuidado si queréis buscar... Si hablan del JDK, a veces buscamos aquí Java y no nos sale. No hay que buscarlo en Gradle. Porque es Gradle el que hace la referencia a Build Tools, por aquí en algún lado. Bueno, vamos, espacinho, que nos da. Por aquí, ya no sé dónde ahora. La Gradle, aquí Build Tools, Gradle como herramienta de construcción. Aquí. Esto va a ser el JDK que estamos usando. La versión de Java. Vale. Entonces, seleccionando aquí hay algunos problemas que tienen que ver. Si tenéis la 1.8, para algunas cosas no llega. La 11 creo que tira con todo ahora mismo y es la que menos problemas da. Creo que el problema que yo tenía era que mi proyecto estaba configurado para usar la 19 de Java y eso me exigía el Gradle 7.6, este que acabo de instalar. Bueno, para que suene, si alguien le pasa y quiere investigar, pero lo más fácil es que mandéis la captura de error y ya veo el caso, o intento reproducir el caso concreto y lo grabo. Al final esto se aprende un poco a fuerza de ir probando y buscando los errores. Vale, dejo esto por aquí.